Que dice que de cualquier persona se aprende algo, pero a mí no se aplica eso. Cualquier hermano que viene, que haga un esfuerzo por dar lo mejor, no de él, sino del contenido de la Biblia. Te vamos a pedir que no van a ir a hacer esto, vamos a quitar el celular a los hermanos legarios y que sea el espíritu de Dios todo el pueblo. Que nos guste, que nos guste. Amén, gloria a Dios. Y que Dios te diga. Amén. Gloria. Amén. Dios es grande. Amén. Y es poderoso. Amén. Vamos a pedirle a los hermanos Paz que toquen la alabanza. Ven. Espíritu, ven. Dice. ¿Cuál es? Ven. Ven, Espíritu. Amén. Amén. Te pido que te goces. Y la alabes, me glorifiquen y les salen porque Dios va a hacer algo especial en tu vida este día. No ha tenido tiempo. Pero yo pienso que este día va a conseguir muchas cosas en tu vida. ¿Sabes qué? Ponte sobre tus pies. Dispon tu corazón. Tu mente. Tu alma. Y el que pide, digo, un corazón dispuesto, estricto y mediado, dice que es, que es todo lo que tú decís en la palabra. Algo está empezando a caer en este lugar. Algo está empezando a caer en este lugar. Está empezando a caer en este lugar. Están empezando a caer en su presencia. Especial, sobrenatural. Su presencia está cayendo de una forma muy especial en este lugar. Mira, si tú tenés tu corazón dispuesto, tu corazón para escucharlo, y crezlo, está sintiendo su presencia en una forma muy especial. Todos los espíritus santo, el voto de gloria, siguen llenando. Haz, espíritus santo, lo que has determinado hacer con cada alma, con cada alma, con cada alma. Con cada alma que tenemos que estar aquí, espíritus santo, el voto de gloria, empieza, sigue llenando. Sigue pasando al espíritus santo. Siéntelo, 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 siéntelo por ahí viene. Viene cayendo el celorado, viene cayendo el celorado. Algo haces el espíritu, algo especial. Hace el presente del diálogo especial. Ahí viene. Llega los espíritus santo. Tócalo, tócalo. Haz, fuera, se contiene el celorado. Hazlo, 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 hazlo que hay determinado hacer con el creyente en su treino. Haz, más de su presencia. Ahora, llegado, cuébanos el tiempo, ahora. Esprimo santo, llévanos, quema, quema, quema todo lo que torre. Quema todo lo que torre, quema todo lo que torre. Más, espíritus santo. Que se sienta tu presencia. Más por el endo. Porque tu presencia, ya está en el delante. Más fuerte, 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 ¡Cierto! 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 ¡Ahora sí! ¡Más! 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 Ahí está! ¡Ahí está su potencia! ¡Está su potencia! Quien va a lo que se quita todo! ¡Vá! 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 ¡Algo se hace falta de MANIJITA! ¡Algo se hace falta de MANIJITA! Procurejo Adulin Tomás Vivo de pato profundo en imminent ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Yo sé que estás haciendo su presencia más! ¡Miren! ¡Ahí está su presencia! ¡Llielos! 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 ¡Llielos más! ¡Llielos más! ¡Precioso Espíritu Santo! ¡Tú eres el que me pinta! ¡Tú eres el Espíritu Santo! ¡Hay quien no se pida en este lugar de la zona especial! ¡Pito vea la paz! ¡No queremos sentir esas malas vidas! ¡No queremos sentir algo! ¡Liolos Espíritu Santo para que se presente! ¡En este lugar! ¡Pare que se presente! ¡Ahora vayá! ¡Vamos! ¡Llielos! ¡Sigue! ¡Sigue seducando! ¡Sigue seducando! ¡Sigue seducando! ¡Más! 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 ¡Eso es la defensa para la de humana! ¡Vamos al riesgo de iguales! ¡Va! ¡Va! ¡Ten que su presencia! ¡Va! ¡Tu presencia! ¡Nadie la abre a todos los brazos! ¡Puena te pregunta! ¡Puena te pregunta! ¡Volvapá! ¡Cállate con su ritmo! ¡Porque tu presencia! ¡Nadie la abre a todos los brazos! ¡Porque nadie la abre a todos los brazos! ¡Ninguno lo da a la tierra! ¡Ninguno de los gobiernos papás en la tierra! ¡Nadie el gobierno va a hacer tu presencia! Esquíbalo, esquíbalo, esquíbalo porque es más fuerte, es más fuerte A menos de que no quieras sentir su presencia, no la vamos a sentir porque no es un tiempo para sentir Dice la Lidia Dice la Lidia Dice lo que es poderoso En el cuerpo En el reino En el reino En el reino Que tú con su corazón dispuesto Con su discrimiado Padre Vas a decir algo especial Algo especial Tienes que sentir en tu corazón En tu mente En tu alma Dice la Lidia 35 de Génesis 35 y 17 De Génesis Dice el nombre de Jesucristo 35 y 17 Del libro de Génesis Dice el nombre de Jesucristo Más Su padre Lo llamó en el Jami Dice la palabra Ponga el segundo Papa A intentar reclojar Esta parte de la Lidia Dice Dice que en el principio Dice en el principio De la creación Bueno Dice Dice el principio de creación Pero dice que Dice que Una palabra Cuando el nombre de la mujer Deca Dice Dice en el 315 De Génesis Y cuando el Dice de ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Este ya en la cabeza Y tú le haces Del cacañar Y a la mujer Dice Cuando el discípulo Dice en el 315 Dice en gran manera Los dolores En tus preñeces Una palabra Que no hayan dado Una palabra Que Dios Haya dado Cuando el hombre Y las mujeres Haya caído De la gracia de Dios Cuando Dios Haya pegado Delante de su presencia Que no hayan dado Una palabra Que multiplicaría Los dolores De las preñeces De las mujeres Y se estaba cumpliendo La palabra Ahí se estaba cumpliendo Una palabra Dada por Dios La que él Estaba dando A luz A su hijo En Hamid Pero Pero dice que Que ella No fuera De la mujer En Hamid Fue su padre Pero Dice que Al tiempo de ella Sanada Cuando La patada De la mujer No se va Dice porque De cierto Se le hace este hijo Pero dice que Ella lo estaba dando Con dolor Dice que este hijo Lo estaba dando Con dolor Esas palabras Que ella va a ver En el principio Estaban Estaban Desintiñando En los antiguos Porque ella Estaba teniendo Asitos Con dolor Y que dice La Biblia La mujer ¿Qué significa La Biblia? La mujer Significa La esposa Que dice Cristo La Iglesia Eso significa Iglesia Y En el tiempo Muchos años Más adelante En el Nuevo Testamento Cuando Cuando Jesucristo Nace Dice que Dice que En el mismo lugar Donde Marqués Tuvo Tuvo La Biblia La Biblia Dice que Dice que Dice que Dice que Hay una Basta De niños Y Hay una Sabana Que dice Que Marqués No No quiere Ser consolada Esa En el mismo lugar Donde Hay una Basta De niños Y De Esa Toda Mueve Nacional En el Nuevo Testamento Cuando Tuvo La Biblia La Basta De Dios Porque Allá Nació Allá Nació El Mesías Allá Nació Jesucristo El Salvador De Tu Vida Y En mi Vida Y Esa Toda Sonaba En esos Lugares En el Mismo Lugar Pero También Dice Que No Quería Ser consolada ¿Por qué? Porque E Es el Tiempo Héroes Mira Aquí Especial La Basta De Niños Especial La Basta De Niños Y Es Dos Pasados Sigue Resigniando Hacer Estos Dígan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ven Cómo La Iglesia Siquifica Siquifica El Cuarto De Jesucristo La Esposa De Jesucristo Y La Iglesia Sigue Dando Hingos El Dolor Sigue Dando Sigue La Iglesia De Tristeza Hingos ¿Verdad? Porque cuando La Iglesia Estaba teniendo ¿Verdad? A A Su Hijo Estaba teniendo Hingos Con dolor Estaba teniendo Hingos Con Su 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 Hingos Sigue Hingos 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 Del Hino Dios No Hino Es Hino 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 Sigue pasando lo mismo la Iglesia, están viviendo hijos con dolor, están viviendo hijos con tristeza, pero en este lugar, en este lugar, esta palabra, esta palabra que Dios habló en el principio de la lección sigue sonando en la Iglesia, porque en este lugar, en este lugar, la Iglesia está dando hijos con dolor, hijos de tristeza, ¿por qué tristeza? ¿Por qué? Porque se queda a tu mala espalda, no hacemos las cosas muchas veces en el bien delante de Dios, no, ¿verdad? Y estamos viendo hijos de tristeza de Dios, está, cuando la viene, muere, teniendo a Benjamín, Él ha ido, lo que ha ido a Benjamín, está bautizándose en sus últimos días, hay bautismo, y los bautizados y los que están por bautizarse, pero la Iglesia, en el contexto del tiempo, llegados de esta ciudad, llegados, y somos valores que venimos más adelante de la presencia de Dios, solo para ver que venimos tristes venimos armoniados delante de su presencia y decidimos entregarlo a Jesucristo y buscarle tú, buscarle el rostro de Dios y entregarlo totalmente a Él y aunque con vos, como digas, como si salvo nos entregamos a Jesucristo pero en muchos si traemos una tristeza en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos tristeza, tenemos angustia por el caso que venimos por el problema por el problema de la situación, las circunstancias que venimos, caemos en este lugar y aunque con vos, los hermanos, los conquistamos y nos entregamos a Jesucristo somos hijos de tristeza somos hijos de sufrimiento porque con sufrimiento y dolor nos conquistamos y nos entregamos a nuestro Creador a nuestro Salvador nos entregamos, pero somos la Iglesia sigue dando hijos con dolor, hijos de tristeza hijos, ¿verdad? hijos de angustia y sigue, sigue esa palabra cristillando en la Iglesia de Jesucristo en estos tiempos sigue y cuantos también verdaderamente desfraudados a Dios cuantos no le quedamos mal a Dios y aquí también Dios está dando hijos de tristeza ¿por qué? porque le causamos tristeza a Dios le causamos a morir a Dios porque es tristeza es tristeza cuando ve que uno de sus hijos no está haciendo las cosas bien delante de su presencia cuando no los estamos entregando como se deben de entregar a Él nada más como se deben de buscar a Él pero sabes dijo 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 Bacó no 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 le somos a Meloni vos le despejo a mí Meloni significa que hay una tristeza y con mi dolor como la Iglesia sigue dando y con el tristeza y con el dolor porque muchas veces no hacemos las cosas correctas delante de su presencia le causamos a Dios pero Dios Dios no tenía así Dios no tenía como hijo de tristeza Dios no tenía como un hijo de dolor Él dice no porque porque cuando a todos los hijos o yo a la gente le dijo no le despejo ni no no le despejo el mal de Meloni este señor a la vez a mí el amor de Dios o no le queda Dios con los ojos Dios con los ojos Dios con los ojos en su pueblo y en su pueblo es el de Meloni y significa el hijo de mi derecha el de Meloni el de Meloni no a él no le va a morir el de Meloni no le dio a mí el amor de Dios sobre los ojos sobre la tierra Dios quiere cambiar su nombre Dios Aleluya Gloria a Dios porque muchos en este lugar a cuantos no nos dicen ese es el hermano hipócrita ese es el hermano de la fiesta que la voy a hablar yo le he escuchado la palabra somos hijos de tristeza de Dios somos hijos de agonía de Dios le cruzamos el dolor a Dios le cruzamos el dolor a Dios le cruzamos el sí y le dimos una palabra de desnortamiento y la verdad es el hermano de mi hijo porque todas las cosas así porque no me voy a decir ¿sabes qué? le vamos a hacer mal con el Señor ¿sabes qué? vamos a hacer mal con el Señor vamos a ver el cielo vamos a hacer mal con el Señor Dios lo que quiera hacer es los hombres con ministerios que trabajen con la reina de Jesucristo hombres y ministerios que no trabajen con la reina de Jesucristo hombres con ministerios para que cuando ven se encuentre con Jacob él le dice un día ¿sabes? su nombre ya no será más bajo porque él quiere cambiar su nombre y cuando él quiere cambiar su nombre él quiere cambiar su problema de esas situaciones de esas circunstancias que tú traes ahí déjelo decir que yo no voy a hacer déjelo decir porque está juntada en las experiencias también o sea también está afuera de cierta circunstancia y él cuando cuando de aquí está el Señor el encuentro con él y aunque él sino el hijo de distinto de Dios hijo de pasadoría hijo de hijo de de bendición de Dios él quiere cambiar su nombre y quiere cambiar mi nombre y quiere cambiar las circunstancias ¿sabes lo que? cada uno de los que tenemos para que tenemos algo por ese relato de Dios y sabes tenemos algo yo te voy a explicar una cosa sabes yo pienso quiero creer esto a mí me dice una parte de la vida es que a mí tiene yo no le he hecho fuera yo pienso que por eso muchos no vienen a los pies de Cristo si yo me acerco a Jesucristo él no le va a estar fuera entonces ¿para qué me acerco? ¿para de dónde? ¿para qué me acerco? si Jesucristo no le va a estar fuera pero muchas veces me interpretamos la mamada él dice que no se descanza él dice que él es la mamada que él no se desprecia que él te dio un diablo pero se descanza él es la mamada de la Biblia eso es lo que quiere decir o sea él no dice que viene yo no lo he hecho fuera no quiere decir eso te quiero motivar todo un poquito con las palabras porque si posiblemente yo voy a Cristo y dice él que no me hecha fuera pues ¿para qué voy? si voy no me voy a echar fuera yo creo que me entendiaron porque ni los vagones se escucharon no me voy a echar fuera pero tú quieres decir eso al detrás de tu mente y tu corazón y tu alma y yo no me entendiaron que él es lo que él es lo que él es lo que ha pasado y no te decide pero cuando te decide tú le sigas tu corazón tu mente y tu alma entregas él con poder y con la meta buscando y decir que te cobre de los hermanos y que la mamada es dura fíjame una cosa después del pueblo él sí te echa fuera él sí te echa fuera digo por ti se quedaba un poquito en la duda sobre este texto bíblico ¿verdad? pero hemos tenido un encuentro con él aquí personal que ahora ya le van a ser viendo con Dios que es quien sale a su nombre porque cuando se encuentra con Jacob ¿qué le dice Jacob? ¿qué significa Jacob? ¿qué significa Jacob? un usurpador es un hombre de Dios usurpador suplantador danza eso significa Jacob y cuando Dios empieza la mano de la vida de Jacob y que hiciera el cuarto con él y dice tu nombre ya no será como Jacob tu nombre será Israel porque es un pueblo que yo no he plantado que yo no voy a hacer nada de ninguna manera no si puedes contar la ventrilla de Dios del cielo así será la dependencia de Israel y si tu nombre ya no será Jacob si tu nombre trae Israel le cambia el nombre y por todos los impuestos Dios no ha seguido con su pueblo en la Biblia que cuando Dios tiene el impuesto con ellos se le cambia el nombre él les cambia el nombre se cambia el nombre pero no solamente les cambia el nombre les cambia la historia porque a todos aquel que Dios dejó en el antiguo testamento y en el nuevo testamento la historia de Dios no lo cual cambiaba esta es la Biblia que dice que alguno está en Cristo no le prestó es las cosas viejas pasaron y todas son estas nuevas y esta palabra se cumple cuando Dios tiene un encuentro contigo y que esta palabra no se está cumpliendo en tu vida de hoy lo que no ha tenido un encuentro con Dios y Dios no va a empezar no ha empezado a no querer tu nombre no ha empezado a transformar tu historia no ha empezado a hacer lo más clave y poderoso en tu vida pero Dios lo que quiere hacer Dios quiere tener tu nombre y quiere cambiar tus circunstancias tus problemas tu angustias tu necesidad pero cuando no hay lo que ha tenido lo que ha tenido en el encuentro con el Salvador y la Biblia han transformado su dependencia también porque Dios es poderoso Dios no solamente te quiere cambiar el nombre Dios quiere hacer algo de este potencial que tú tienes que hay dentro y que Dios ha plantado dentro de ti este potencial deja que no lo lo use Dios quiere usarlo Dios quiere hacer ese potencial pero pero quiere cambiar también tu historia quiere cambiar tu nombre o sea ya no se llamaba Más de Lodado ya no se llamaba Berogui ya no se llamaba hijo de mi cristiano ya no se llamaba hijo de mi amor ya no se llamaba el hipócrita ya no se llamaba el cristino porque a todos me han visto y me han visto en el octavo ya no se llamaba el cristino Dios no quiere que se llamaba el cristino porque para que el dijo así ya no se llamaba ya no se llamaba ya no se llamaba el señor yo ella sucia desapareció de la voz de la tierra pero no Dios no quiere que se siga llamando el hipócrita Dios no quiere que se siga llamando el que no hace nada para Dios Dios no quiere que se siga llalando con el dedo Dios ¿sabes qué? testimonio Dios no quiere eso Dios no quiere cambiar tu historia Dios no quiere cambiar tus serenantes Dios quiere que vengan reunidos para adelante los negocios para trabajar con el reino porque Dios quiere levantar un mercado militerio que trabaje con el reino al reino de Jesucristo que nos atreve a él que provoquemos a Dios que provoquemos a Dios con nuestro testimonio porque cuando tú provocas Dios Dios que empiece a hacer la cosa de su vida en mi vida que ya le ha sostido él lo interesa él lo interesa él lo compone porque es un Dios creador un Dios de su problema tu amor que es su circunstancia no es nada para él que también lo he dicho anteriormente el problema es que nos ojos arreglamos la piel delante de su presencia y después de su renompa después de su nombre lo ha cambiado ¿qué es su renompa? ¿cuál es su renompa? ¿cuál es su renompa? ¿cuál es su renompa? tu nombre que está delante de la presencia y yo no lo ha cambiado por eso ¿por qué? tu testimonio tu testimonio ¿cómo está tu testimonio de Dios? ¿cuál es tu nombre? me da tristeza cuando salgo como artistas en ocasiones me da tristeza cuando salgo a los pasillos que digan ¿pa a qué? yo lo mire ahorita vamos a ver qué miras la tristeza ¿qué es lo que llaman a los cristianos? no lo llaman a los cristianos y Dios quiere cambiar eso Dios quiere cambiar nuestra historia Dios quiere cambiar nuestros hermantes Dios quiere que ya no los llaman de hoy ni que ya no los llaman del mismo cristal que ya no los llaman y que no sirven para nada porque eso es lo que lo que aquel dijo que hable de menores porque este es un hijo un hijo de tristeza es un hijo de dolor eso dijo que me la maté y fue de ley para no te preocupes este maní es que van a ser también el hijo es que van a ser también pero pero ellas sabían que el padre estaba haciendo y dijo ¿no le digas del deloní? que el de bañado no me cambí que de los bañados de la familia no me cambia por la tierra por el su pueblo en bendición el hijo en mi derecha y Dios quiere cambiar Dios quiere cambiar su nombre. Dios quiere cambiar su nombre. Dios quiere cambiar su nombre. Dios quiere cambiar su testimonio. Dios quiere cambiar tu nombre. Esta angustia. Esa desacredad que Dios sabe Dios quiere hacerla. Ven, Dios quiere hacerla. Sacarte victoria. Porque ese problema, esa angustia, siempre, ya sé, ya sé, hermano. Aleluya. Dios quiere cambiar tu nombre. Dios quiere cambiar de un problema que es difícil de ser en medición es el Dios poderoso porque no lo sabías de este día este día debe ser un problema lo que tú pones en tu corazón, tu mente y tu alma para que no lo reclamas y no lo haces, porque la muerte es el Dios poderoso es tener a su palabra es poder tener a su palabra las cosas que hacen los que no se han de las fuerzas somos nosotros somos los que le ganan nada a Dios, verdad pero este día este día se acabó ese nombre se acabó ese nombre el decimundo le va a dar la presencia Dios le está levantando un ministerio fuerte que impacte que impacte que impacte la humanidad no, la humanidad impactando a los hijos de Dios porque muchas veces va a poder, yo sé que está la muerte de las pruebas y las luchas pero por Dios Dios quiere dejarlo especial en el día este día y lo va a hacer hermano Juan salito toquese de la baza ven en el Espíritu V sigue con el avance vamos a armar a Dios porque el tiempo tiene que conseguir que tiene que Dios transformar también los tiempos en tus vidas Dios quiere hacer algo especial que empieza por eso angustia a tu problema tu necesidad el amor de Dios y todo algo diferente va a pasar en tu vida va a pasar lo diferente en tu vida algo especial y que va a tener que empezar a hacer algo especial en tu vida si es que empieza y sigue poniendo ese problema de la baza porque este día tu prueba tu simulación tu angustia tu problema te va a convertir en nada adelante la presente de Dios porque tu este día vas a tener paz vas a tener que fuera vas a empezar a hacer las cuotas conforme Dios quiere conforme Dios manda los problemas que traigas angustia que traigas se va se va ahora el Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo el mozo de gloria ahora sigue vaciándote sigue vaciándote ahora más 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 Espíritu Santo hazlo 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 todo se las va ahora ahora el nombre de Jesús el nombre de Jesús no se te ha perdido el nombre de Jesús el Espíritu Santo hazlo hazlo Espíritu Santo el nombre de Jesús hazlo que viene más el nombre de Jesús llena 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 más fuerte más poderoso más 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 el Espíritu Santo hazlo ahora más la mi la mi la mi no el Espíritu Santo más fuerte más fuerte mueble empieza peñando este mal por la ahora conmigo ahora más Espíritu Santo más más aquí 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 está lo mejor es que ... ya no no es que no es que no 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 hay la razón No, no lisa No hay la razón Ha llegado a pasar por el celular Ha llegado a pasar por el celular No hay la luz en el lugar Ha llegado a pasar por el celular Ahí está su presidencia Es que después nos siguen Nuevo cierto pueblo de la vuelta Su aguanto, nos siguen a estar haciendo por el celular Llega, llena más Llega más Llega más! Llega más! Más de rodillas en el alto! Más! ¡Tatura! 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 Todos estos tipos de espíritu en alto! Todos estos tipos de espíritu en alto! Ahora te ruego! ¡Haz! Te ruego por todos los chicas de los peregrinos en el alto! ¡Te ruego el gol! Más! Más! Llega! Llega más fuerte! Llega más fuerte! Más! Más! Ahora! 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 Más! 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 Llega más fuerte! Tienen que acercar las daqui! Tienen que acercar las VAcción Nate! Más! 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 Llega más! Llega más! Más! ¡Más la fuerza! ¡Satura, papá! ¡Más! ¡Más! ¡No se falta! ¡ أين córpeos! ¡Ellé! Sí. ¡Se acabe! ¡Vachusetts! ¡Estás en el camino que nos recuerden! ¡Si no tienes nada! ¡No бли animals! ¡Más, más, más, más ahorra! ¡Más respetos! ¡Tú llenadas! ¡Glénadas! Abre que me tiene que entrar en la casa de las zonas de la ciudad, pero la gente se puede acercar. No, 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 no. Gracias por ver el video. Abre que me ha hecho mucho mucho. Sí. Abre que nos detalla. Abre que nos detalla. De la cambra, no te ha hecho mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias de inferweltos, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de Hora! ¡Sigue bonificándose! ¡Sigue bonificándose! ¡Más! ¡Este es el fuego que consume! ¡Este es el fuego que consume todo pecado! ¡Este es el fuego que consume todo pecado! ¡Delante de tu presencia, padre! ¡Ahora, dejadlo más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a! ¡A ver! ¡Sí, Juanito ahí con la masa! ¡Madre Cristo! ¡Más! 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 ¡Mira! ¡Más! ¡Qué suena presencia? ¡No! ¡Mira! Pero no es menos fuerte. ¡LosInstitutc! ¡Este es el fuego que tiene! Ahora, la sentadra te quedaste al frente del otro. No se puede salir a la fuerza de la tecnología Ahora... ¡Aváyanos! 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 ¡No sólo! ¡No sólo! ¡No sólo! ¡Llémanos! ¡Hasta la punta de los dedos! ¡De la cabeza! ¡Hasta la punta de los pies! ¡Nadie la puede destruir! ¡No presencia! ¡Nadie la puede resistir el espíritu! ¡Llémanos! 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 ¡Algo especial para esta vida! ¡Algo especial! ¡Algo especial! ¡Algo especial! ¡Algo especial! ¡D�� gluten, veganos! ¡Hasta la punta de Dios! No os fire a una obra! ¡Hasta la obra! ¡Algo! 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 ¡Algo otra virta, pilas de que no les voy a la! ¡Colpiejate en los corazones! ¡Se va! ¡Se va a todos! ¡Hasta la punta de esa mente! ¡Anda vez ha sido! ¡Es en la mano a esa pisa! ¡Hasta la punta de la moda! ¡Queragón! ¡Gracias! ¡Aga! ¡Aga especial! ¡Aga especial! ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! ¡ interests. y de lo Kevin make el lugar ¡Aaay, asbestos! ¡Gracias! y así, vamos a despegarse, ya hay que ayudar a la tuya, que no te hagas ¡Uy! 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 ¡Se tiene energía desde ahora! ¡Desde ahora! ¡Más! ¡Más! ¡Quédala! ¡Quédala! ¡Viene que tanto! ¡Más! ¡Restaura! ¡Restaura más! ¡Más! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Viene para tu vida! ¡Viene! ¡Viene! ¡Recibelo! 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 ¡Más! 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 ¡Te he podido! ¡Más! ¡No! Espehué una constructura! ¡Eba! ¡Eba! ¡Se me da tu poder! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Crehan! ¡Por eldeno! ¡Por las Zetas! ¡Por las Zetas! Que se suelten la lengua. Que se suelten la lengua. Fuentes las lenguas americanas, que se suelten a voz a los rastros. Ahora va más, más, más. Más, más, más. Orientativo, orientativo. Adiós era para acompañar una gente��면 con alguien fuerte. Una región de cover natural en vida, en su predicadores. Más, fuertes, acerca de Debord. Ahora se suelten con el buen lado Ya, ya caliente su vida, caliente su vida caliente su vida con un Dios, caliente su vida con un Dios Cala y más, más fuertes. Su presencia, su presencia, todo es negro nuestras uhjas according to next, esto es de l banda ربánticos para chillar en este lugar sus fuerzas sobrenaturales Más, 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 más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Sigue, 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 más, más fuerte. ¿Eso puede hacer algo? ¿Sí? ¿Se acercó yo por contigo? ¿Para que lo veas lo estoy diciendo? ¿Para que lo veas? Siga, se puede superar de los otros dos, y las vuelvas bien. Gracias a los que me han dado. Siga culpando a los demás de los otros dos. Algo alzado. Y ella, también, al igual. Algo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, 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 más, más. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte. Fuerte acá. Fuerza. Destíguenos, destíguenos, destíguenos. Revisión del alto. Revisión del alto. Bueno, que no lo plazamos. Quedamos, digamos, se viene el en medio. la oración y que le daba a la oración pero Dios lo que vamos a ir haciendo pero ya, si cargamos a Dios le vamos a caer en la campana porque ya es el tiempo le vamos a botar a la oración así que, gracias gracias a Dios por los hermanos míos que vivieron que no conocían el 16 de diciembre de la quinta que está en la segunda banda no los conocían de sangre de sangre pronto en el espíritu en el espíritu pero estoy bien contento y bien gozoso porque vinieron a visitarme pero ya no los conocía el primer día que los veo y para no ser la oportunidad, vámonos se nota que en el espíritu vamos a repetir este es su músico porque se nos pasamos un poquito de tiempo una, dos, tres, que la gracia de este señor es el espíritu, el amor de Dios